Toda la gente que me conoce sabe que yo he entregado mi alma, mi vida en ese predio y para la Virgen. Y todo lo poquito que está hecho ha sido en base al sacrificio. Alguna vez, hace muchos, muchos años, habíamos hecho alguna chifa y después, bueno, dejamos de hacer. Y con medios propios hice lo poco. Lo poquito que se ve ahí para un pobre es mucho, porque cuesta y porque nadie, yo sé que hay muchísimos devotos de la Virgen, pero cuando llega el momento de, digamos, de aportar, la mayoría de la gente son humildes y no pueden. La gente de poder nunca aparece y del municipio jamás, nunca aparecieron. Pero cuando llegó el señor intendente, hace ya unos años, yo ya hacía años que estaba ahí en el predio acondicionando. Él, él mismo, habló conmigo, me pidió permiso para hacerse bicidía, ciclovía, no sé cómo se llama. Yo le di permiso a él y todo ha pasado bien hasta que hace, no sé, unos meses, podría decir, cerca de un año, entró la máquina de Vialmani y tapó ese carril del bicidía. No fue mi culpa, eso quiero dejarlo totalmente aclarado. Cuando taparon, bueno, nadie hizo por ir a abrirlo o destaparlo. Nadie, quedó. ¿Nice que era el municipio? No, no, nadie. Quedó tapado eso y quedó. Y bueno, pensamos que al municipio ya no le interesaba. Entonces hice cerrar adelante donde estaban los pilarcitos de cemento. Hice cerrar, ¿por qué? Porque iban, no sé, vehículos grandes se metían. Y bueno, también iban pareja y todo eso, lo demás hice cerrar ahí. Y el municipio jamás apareció a preguntar por qué nada. Lo que pasa es que, como le digo, jamás nadie se arrimó, menos el municipio, a decirme, nosotros vamos a arreglar o vamos a cortar el pasto. En este último tiempo, hace, lo puedo decir, hace 10 días atrás, oh, sorpresa, estaba el pasto cortado. Es más, me cortaron los alambres, desarmaron todo. Yo hace, o sea, esto ya viene de hace un tiempito atrás. Había hecho hacer un cercado de la parte de atrás, justamente por el tema que le decía que se venía gente y se instalaba, se metía. Hice hacer un alambrado. Cerca de las vías. Exactamente, que salió mucha plata, porque compré los postes, compré los rollos, las travillas, todo, que sale, para un pobre, como digo, sale mucha plata. E hice instalar con gente especializada, que estaba muy bien hecho el trabajo. Cuando menos pensé, la máquina del municipio entró y lo arrasó, así, con todo. Cuando a mí me vienen a avisar, ya habían destrozado todo. Y me resulta tan, este, ¿cómo le puedo decir? Es algo tan doloroso para mí, porque el señor intendente me conoce de años, no me conoce de dos días, toda la vida. Y toda la vida él me ha visto ahí, cuando estaba haciendo los postes de la parte de adelante. Yo misma iba, conseguía un palo, lo instalaba yo, poniéndolo ahí, trabajando a full. Y la gente puede dar crédito de eso. Acá en González, no sé, me conoce la mayoría y saben de mi esfuerzo, de mi dedicación. Y bueno, que muchas veces queremos hacer cosas y no podemos, porque no tenemos los importes suficientes. Y quedó ahí con el deseo de seguir trabajando para la Virgen, haciendo cosas. Ahora, usted pidió algún tipo de explicación en cuanto a por qué sacaron, en este caso, la tela de ahí, detrás del predio. Yo hice denuncia. Mire, es algo tan triste, porque realmente es algo tan triste. Pasaron los meses y yo fui a la Fiscalía a preguntar, porque jamás me dieron una explicación. Las denuncias que uno hace van y duermen en Fiscalía. Y eso le puedo asegurar yo y me hago cargo de lo que yo digo. Yo hace dos años hablé con un abogado que lo conocía y yo creía en su palabra. Lamentablemente, no habíamos sabido tener abogado nosotros, porque han pasado dos años y los papeles han dormido. Jamás él presentó nada. Pero, oh, sorpresa y qué tristeza para mí darme cuenta que ese abogado había sabido ser un integrante del municipio, que había sabido trabajar para el municipio. A mí me hicieron presentar muchísimas cosas. Acá le puedo mostrar. ¿Qué es esta documentación? Esta es una documentación, esta es una escritura que yo no la firmé, la firmó el señor Olli. Está ahí con los testigos de la gente que me conoce hace más de 20 años ahí en el espacio. Ahí está. Esta es la última contratación que él me hizo cuando ya estaba para salir. Como le digo, no la firmé yo, la firmó él. Está la firma, está el sello. Él, el abogado, me hizo hacer croquis. Estas son contrataciones de la señorita Kela de distintos años que yo estaba ahí en ese lugar. Bueno, esto de alguna fecha que hicimos para la virgencita. Este es un croquis que está hasta en la firma de la señora Landriel, que está todo. Acá no dice Juanilo Aguirre ni municipalidad. Acá dice Rogelia López. Todo esto, mire, todo. Es una ménsula para la preinscripción adquisitiva, en este caso del prejuicio. Exactamente. Y de haber hecho su parte el señor abogado, nosotros en este momento no estaríamos pasando por esta incertidumbre y este mal momento. ¿Es verdad que le desapareció también incluso un pilar? Sí, exactamente. ¿Y quién cree usted que puede haberlo sacado? La gente del municipio. El señor intendente hizo que me robaran el pilar. Yo acá tengo dos denuncias. Yo le hice una denuncia al señor intendente porque él usurpó el lugar. Se metió, como le digo, rompieron el alambre del frente, del costado, sacaron todo. Este, una es, una denuncia que le hice a él por usurpación porque yo hace 22 años y él tendrá que saber que 22 años a mí me da el derecho de posesión 20 añal. Acá está la otra denuncia donde dice que me sacaron el pilar. ¿Y quién dijo así a viva voz delante de mucha gente que el día viernes hubo ahí un altercado, un problemita? Este, ¿quién hizo? ¿Quién dijo así a viva voz que ellos lo sacaron? El señor secretario Pérez. Él ha ido ahí, ha estado muy bien, muy correcto él. ¿Pudo hablar con él usted o no? He hablado un poquito con él y él me ha dicho, sí, nosotros lo sacamos. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo han sacado? Si eso es para la Virgen, está en un espacio que considero privado. Ese espacio es de la Virgen nuestro. Nosotros lo hemos tenido todos estos 22 años. Y él me ha dicho, no, señora, no se haga problema. Nosotros, así como lo hemos sacado, lo hemos vuelto a poner. Lo vamos a poner de nuevo, perdón. Bueno, yo le dije, así como lo han sacado, así quiero que lo venga y lo instale. Señora Rogelia, por último, entonces, usted, ¿qué es lo que está pidiendo concretamente? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo, en este caso, para con ese predio? Que ese predio es de la Virgen y para la Virgen. Además, quiero hacer una aclaración, mire, en este momento está por acá una escritura que era de la señora Jesús Álvarez de Barrio Nuevo. Esa señora, Jesús Álvarez de Barrio Nuevo, es la bisabuela de mi hija. Y usted vio que se instaló muchísima gente, todo, para este lado. Hicieron casa de dos pisos, hay negocios, todo. Y yo creo que más que a nadie corresponde ese espacio. Quiero ese espacio. Si el intendente dice que es un foco infeccioso, que tienen que acomodarlo, que lo sigan rellenando. Si quieren seguir rellenando, que lo sigan rellenando. Pero que sepa que ese es para la Virgen, de la Virgen y nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!